Ley de ingresos del municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019 con un ingreso total estimado de $3.277.391.423 pesos con 10 centavos. Se abre la votación en lo general para el municipio de Chihuahua. ¿Quiénes estén por la alternativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra la votación. Por la presidencia que se obtuvieron 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se abre el voto en lo particular para el municipio de Chihuahua. ¿Quiénes estén por la alternativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra la votación. Se obtuvieron 23 votos a favor, 0 en contra y una abstención en lo particular para el municipio de Chihuahua.